Le ha gustado la canción. Paco, muy buenos días. Muy buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos? Perfectamente. Ya sabéis que venimos perfectamente a esta hora todos los lunes. Además, de verdad, que te veía muy contento bailando, ¿no? La verdad es que era un ritmazo lo que estabas poniendo, Joaquín. O sea, que estabas disfrutando, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso era de tu época, ¿no? Eso era de mi época. Exactamente, de mi época. Bueno, cuéntanos qué traemos hoy. Hoy traemos una entrevista que realicé en el Colegio Alborán. Allí tuve la suerte de encontrarme con José Luis González, que nos recibió de una manera impresionante, nos trató perfectamente, pero es que, además, es una persona que merece la pena conocer. Tanto es así que la entrevista, en vez de ajustarla al tiempo que tenemos, se nos fue un poquito alargando, alargando, alargando. La verdad es que estábamos muy a gusto hablando y nos pasó lo que nos pasó. Es una suerte, de verdad, que un colegio cuente con una persona como José Luis para dirigir un proyecto pedagógico. Bueno, pues vamos a oírlo, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a ver, pues yo lo tenía por aquí, ya, a ver, aquí, lo tenía aquí reservado. Hoy, que está pasando en nuestras aulas, se ha venido al Colegio Alborán para conocer de primera mano la experiencia pedagógica que aquí se está llevando a cabo. Estamos con José Luis González. José Luis, ¿cuántos alumnos hay actualmente en el centro? Buenos días. En primer lugar, bienvenida a nuestro compañero, Paco Cervera. Tiene las puertas abiertas, por supuesto, como todo el mundo. Muchísimas gracias. Es un colegio de puertas abiertas, y no solamente en la jornada específica, sino todo el año. Bueno, pues nuestro colegio tiene actualmente en torno a 390 alumnos. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos cursos por nivel? Sí, es un colegio, digamos, que en cuanto a espacio es un colegio grande. Es decir, es un colegio de 25.000 metros cuadrados, pero como filosofía es un colegio pequeño. Me explico. Es un colegio en plena naturaleza, que como he dicho antes, nos pueden visitar. Es un colegio en un bosque mediterráneo exuberante, pero un colegio que procura que dentro de ese entorno natural el tratamiento sea cercano. Por lo tanto, es un colegio de una sola línea y que alberga desde infantil, desde segundo ciclo infantil, o sea, de tres años, hasta bachillerato, que son 18. Y un bachillerato en el cual tenemos todas las modalidades, desde Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnológico y de Arte. Somos el primer bachillerato de Arte de aquí de la zona. Es decir, todas las modalidades y de infantil hasta bachillerato, sí. ¿Qué porcentaje tenéis de alumnos extranjeros? Muy elevado, muy elevado. Es cierto que mucho mayor, quizá porque un colegio es reflejo también de la zona en que vive, y quizá mucho mayor en las etapas primeras del colegio. En particular, entre infantil y primaria, en torno al 65% es extranjero y de más de 30 nacionalidades. Disminuye a medida que vamos hacia arriba. También es cierto que los alumnos que tenemos ya en etapas superiores, los que habían venido de fuera cuando eran pequeñitos, su nivel, su competencia lingüística en castellano ya es normal. Entonces, digamos, se diluye más el concepto de extranjero en etapas superiores, pero podemos decir que en primaria infantil el 65% y va disminuyendo a medida que vamos hacia arriba, porque, repito, el colegio como reflejo de la sociedad, los chicos de etapas superiores aún no corresponden a ese boom que estamos teniendo últimamente de visitas de ciudadanos, sobre todo nórdicos, nórdicos, holandeses, belgas, franceses. O sea que, por lo que me cuentas, es fácil la integración, ¿no? Totalmente. Porque viene ya con el dominio de la lengua. Y muy recomendable, muy recomendable como experiencia, puesto que hay cursos en los cuales, nuestros alumnos, no distinguen de qué nacionalidad es su mejor amigo. Entonces, a lo mejor un chico viene de casa de un escocés, en el cual ha estado comiendo con la familia y sus amigos, viendo una película en inglés, y llega un momento en que apenas lo distinguen. Por eso digo que, a nivel cultural, lo que se aprende de otros países, y especialmente el idioma, no encontramos nada que no sea beneficioso en este tipo de relación. Muy bien. José Luis, ¿qué significa ser de amoral? ¿Qué es lo que os diferencia realmente de otras ofertas educativas? Pues buena pregunta. Pero sí es cierto que en este colegio hay unos pilares fundamentales, ¿no? Antes he mencionado el de la naturaleza, y es cierto. Es decir, el entorno de este colegio, cuando hemos tenido aquí visitas de otras latitudes, le llama mucho la atención el hecho de que tengamos un huerto ecológico, una granja, un club hípico, las instalaciones que tenemos, ¿no?, muy hacia la naturaleza, por un lado. Repito, es un pilar fundamental el contacto con la naturaleza. Otro es nuestro concepto relacionado con lo que antes he dicho de que somos un colegio pequeñito en cuanto al número de alumnos, el trato familiar. Es decir, es prioritario que un alumno nuestro se sienta feliz y se sienta confortable y respaldado cuando lo necesita, ya sea a nivel académico o a nivel personal. Es decir, el bienestar del alumno, la naturaleza y la innovación son pilares de este centro. Y cuando me refiero a innovación es en cuanto al desarrollo, la implantación metodológica y tecnológica que estamos teniendo. Por lo tanto, innovación, bienestar y naturaleza son pilares fundamentales en este centro. Muy bien, ¿qué proyectos son los que está llevando a cabo este curso, Luis? Bien, pues tenemos un proyecto, obviamente, que abarca desde infantil hasta bachillerato, como antes he comentado. Y en el distribuimos, de manera secuenciada y en función al desarrollo de los alumnos, distintos proyectos. Entonces, la implantación de los idiomas es mucho mayor en estas etapas, digamos, más decisivas del desarrollo del alumno. Es decir, la influencia de inglés es mucho mayor en infantil y primaria. ¿Qué va? Una vez, digamos, asimilado ese idioma, que consideramos que está en torno al final de la primaria, lo dosificamos de cara a tener una, a la consecución de buenos resultados en las pruebas de diagnóstico o de selectividad del final de bachillerato. Por lo tanto, el inglés y el francés son uno de esos proyectos fundamentales. Y para trabajar el tema del razonamiento, trabajamos a través del ábaco, del proyecto UCMAS. Los chicos tienen una serie de, durante cuatro o cinco cursos, tienen un trabajo con esta herramienta, que es el ábaco, en la cual es muy visible cómo mejora la capacidad de concentración y de cálculo matemático. Es decir, digamos que una forma de llevar las matemáticas al hemisferio derecho, puede decir una forma. Además de los idiomas y del ábaco, tratamos con Cambridge. Es decir, somos centro formador de Cambridge y examinador Cambridge. Y tenemos desde el StarTest, MoverFlyers, CatPet, First y Advance. Es decir, todos estos niveles. Además, también somos centro formador de Microsoft. Y por último, que es lo más reciente, que es un proyecto bastante innovador, estamos dentro de la red robótica andaluza. Aquí tenemos un proyecto que va desde infantil hasta bachillerato en programación, en robótica y en impresión 3D. Entonces, tenemos, además de lo curricular, esos cinco proyectos que, digamos, enriquecen un poco nuestra oferta académica. Sin duda, hoy se ha puesto de moda esto del bilingüismo. Parece que es como un sello de calidad, ¿no? Y sin duda aumentará nuestra capacidad de expresarnos en otras lenguas. Pero, ¿no crees que puede suponer esto una pérdida del nivel cultural de nuestros alumnos? Yo entiendo que el bilingüismo, y más que el bilingüismo, una propuesta multicultural nunca puede ser negativa. Lo que sí entiendo es que quizá el modelo que se nos ofrece de las instituciones no es del todo válido. Como antes comentaba, yo entiendo que, y no solamente yo, sino que hay muchos estudios al respecto, que hablan de que hay una zona, un momento de la vida en la cual la influencia del idioma es mucho mayor que en otras, ¿no? Es decir, el idioma hay que asimilarlo más que aprenderlo. Y hay etapas en las cuales la fonética se aprende. Un chico o una chica que ya, digamos, ha formado su capacidad de expresión, su forma de expresarse, le cuesta mucho porque es que tiene una parte también incluso fisiológica de la posición de la lengua, de los labios, expresiones que son muy propias de la característica de aquel idioma. Y una vez que está asimilada, es muy complejo cambiársela. Por lo tanto, entiendo el bilingüismo como una experiencia de inmersión total o muy mayoritaria en las primeras etapas entre los 3 y los 12 años. Me parece que ahí el bilingüismo es muy eficaz. A partir de ahí, en secundaria y bachillerato, depende mucho de cómo se enfoque. Y estoy convencido de que tiene una parte, digamos, negativa, que es que tiene un precio. Es decir, voy a ser muy práctico. Cuando la delegación nos dice que para ser bilingüe hay que hacer tantas horas o un tanto por ciento, uno tiene que ver dónde va a trabajarlo. Obviamente, se descarta la lengua castellana. La matemática no es muy recomendable tratarlo, a no ser que haya un dominio muy elevado por parte del profesor del alumno. Es decir, que cuando empiezas a localizar te queda, pues, educación física, música y proyectos en biología y en geografía. ¿Qué se pretende en esta etapa en la cual se supone ya que la inmersión lingüística se ha llevado a cabo? Pues, básicamente, adquirir una terminología que va a ser fundamental para moverte en esta sociedad globalizada, que tenemos hoy en día. Por ejemplo, yo como biólogo, ceñirte solamente a textos en castellano, hoy en día realmente es un hándicap. Entonces, si me sirve para ampliar mi léxico, mi terminología, respecto a mi materia, me parece fenomenal. Pero, repito, creo que el bilingüismo real no es el que plantea las instituciones, sino que es una experiencia de inmersión total y que tiene que ser en etapas más tempranas. Si a esto le ayudas con un programa de inmersión en el extranjero, creo que el círculo funciona. En particular en este colegio, después de ese tratamiento intenso que tenemos en etapas iniciales, hay un proyecto también en Irlanda que realmente es la guinda, digamos, al pastel, en el cual, por supervivencia casi, los alumnos utilizan el idioma sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Igual que ayudáis a cada niño a encontrar su identidad, ¿les ayudáis también a conocer la identidad del medio en el que viven? ¿A conocer la identidad de esta ciudad maravillosa que nos alberca? Pues sí. Pero también es cierto que creo que es mejor algo. Me explico. Es decir, el proyecto, el colegio tiene un proyecto de visitas guiadas y de experiencias, ¿no? Porque yo creo que se entiende sobre todo a través de las emociones y de las experiencias. Y si tú vas a una necrópolis y te imaginas en ese momento lo que ha ocurrido en esa necrópolis y la estás pisando, la estás sintiendo, obviamente va a ser mucho más eficaz que si te leo cómo es una necrópolis, ¿no? Entonces es cierto que tenemos visitas y tal, ¿no? Pero también es cierto que nuestra idea está invertir un poco más el proceso. Es decir, abogar más por un proceso más desde lo particular a lo general que al revés. Es decir, queremos entender las distintas etapas desde el paleolítico hasta la actualidad en base mucho más a experiencias que en base a contenidos. Pero cierto es que a día de hoy lo estamos intentando compatibilizar, pero siendo autocrítico aún creo que es mejorable. Entiendo que el patrimonio en particular de nuestra ciudad es tan importante que casi los libros los tenemos en la calle a nuestra mano, vamos. Entonces, lo trabajamos, repito, a través de visitas, pero entiendo que es mejorable aún todavía. No, no, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que acabas de hacer. Totalmente de acuerdo. Y os animo en esa dirección. A través de estos niños estamos forjando el futuro. Hoy se habla de que ese futuro necesita talento creativo, gente que aprenda a pensar de manera crítica, que sea capaz de trabajar en equipo, que se preocupe por los demás, que aprenda a ser feliz, como tú decías antes. Entonces, ¿realmente vamos en esa dirección? Yo realmente estoy viendo que hay un momento muy interesante en el tema de la educación. Hasta hace muy poco, este debate, que me encanta además que exista, a nivel de padres apenas existía. Es decir, los padres confiaban en un centro por los valores que había, o que bien conocía o bien que había sentido, o había experimentado, y confiaba en esos valores. Hoy en día se exige bastante más. Obviamente los valores, creo, que están muy patentes, y más que nunca, y deben de estar encima de la mesa. Me refiero con esto que un colegio no es una academia. Un colegio no te preparan solamente materias. Tiene que haber mucho más, mucho más. Entonces, dentro de la visión de un colegio, hay que incluir realmente dónde quieres ir, qué pretendes. Y no entiendo, hoy en día, un colegio actual que en su visión no introduzca la creatividad, los valores, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Y en particular, por motivos muy evidentes. El trabajo en equipo, sí o sí, hoy en día es indispensable. La persona aislada del mundo ya no existe, estamos intercomunicados, luego es necesario saber trabajar con personas, acceder, adquirir un rol y llevarlo a cabo. La creatividad, una de las habilidades quizá más valoradas en la actualidad, a cualquier nivel. A nivel del derecho, a nivel de la construcción, a nivel de la medicina, de la ciencia, es imprescindible. El pensamiento crítico, me gustaría mucho resaltarlo, porque hoy un chico tiene la información a golpe de clic. Tiene un móvil acceso a lo que quiera. Y la credibilidad de esa información que recibe, sí creo que es muy trabajable. Es muy positivo que los alumnos trabajen y desarrollen ese filtro de toda esta información que le llega, porque hay desde la más interesante a la más basura. Y lo tienen a golpe de clic. Entonces, de manera transversal en todas las materias, nosotros particularmente vemos necesario ese pensamiento crítico. Tanto es así, que además de esos valores que dije al principio, en nuestra visión de centro están estos aspectos que acabamos de hablar. Y es más, creo que un colegio y un equipo directivo, si no plantea una visión clara, realmente se equivoca. Es decir, tú no puedes ofrecer clases basándote simplemente en los contenidos. Un colegio es un ideario también, es una visión. Es una misión y son los valores. Si no existe, no hay proyecto. Por supuesto. ¿Cómo resolvéis los problemas de convivencia? Hemos dicho 13.42... 13.42. Y estábamos justo en cómo arreglaban los problemas de convivencia. Vamos a la chisa. Yo debo ser también, de hecho soy sincero, ¿no? Pero debo serlo también en ese aspecto. Afortunadamente este colegio tiene muy pocas incidencias. Afortunadamente. Es un reflejo de la realidad. Pues bueno, es una realidad, digamos, un poco amable. Y debo ser sincero. Es decir, yo he conocido también otros centros. Y he conocido la educación pública, la privada. Y dentro de la privada he conocido también un poco, he visitado muchos centros. Entonces, debo reconocer que nuestro entorno es bastante amable. Pero lo cual no quita que la adolescencia es una etapa en la cual los chicos desarrollan el cuerpo y las emociones a niveles distintos y ocurren cosas, por supuesto. ¿Cómo hay que afrontar los problemas? Nosotros no creemos mucho en el sistema de castigo o recompensa. Un chico no aprende solamente resaltándole lo negativo que hace. Es decir, no hay nada más estimulante que el conocimiento de lo que haces bien. Entonces, nuestra forma de trabajarla es bastante, digamos, dialogante. Hay una aula de convivencia, donde hay una psicóloga en nuestro departamento de orientación y hay personal con experiencia en la resolución de problemas. Y siempre, siempre tenemos muy claro que de todos los hechos hay dos versiones. Se escuchan las partes y, obviamente, puede haber sanciones. Pero si la sanción no conlleva una mejora del individuo o de esa conducta, es un fracaso. Entonces, la parte más importante de esta gestión en el aula de convivencia está en la educación. Es decir, nosotros castigar por sancionar, digamos, que no lo contemplamos. Si no tiene un componente educativo, obviamente. Además, que eso no suele resolver, como tú bien dices, ningún problema. Suele crear más problemas que resolverlos. ¿Hay estructuras democráticas en el centro? ¿Funcionan a nivel de los alumnos? Sí, sí. Digamos que tenemos reuniones periódicas con los representantes de cada curso. Planteamos asambleas de manera continua entre ellos, en las cuales ellos discuten qué cosas tienen que proponernos. Y después tenemos una mesa en la cual nos reunimos el equipo directivo, Zapatero de Estudio y Dirección, con los chicos y vienen con sus propuestas. También es una parte que no solamente, es un encuentro que no solamente se basa en la reclamación. Es un encuentro en el cual analizamos dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y entonces hay bastante feedback. Los alumnos vienen aquí y es curioso porque en muchas ocasiones vienen a reconocer o agradecer lo que se está haciendo. O bien a criticarnos lo que se está haciendo. Y nos parece súper sano porque un colegio, si no está enfocado hacia los protagonistas, que son los alumnos, por mucho proyecto que tengan, no sirve. Es decir, ellos son los protagonistas de este colegio. Lo tenemos muy claro. Y tienen voz y voto. ¿Encontráis ayuda real en vuestras necesidades de formación? ¿Encontráis los profesores? Sí. Sí. Antes hemos dicho que el colegio está en un proceso de transformación. El proyecto Alborán 3.0 empezó hace algo más de dos años. Y es un proyecto que no se improvisa. Hay previamente dos o tres años de visita a centros, de visita y de análisis de distintos sistemas. Y realmente, cuando este proyecto arranca, tiene una base. Y entendemos que todo este proyecto de innovación que estamos llevando a cabo no tendría sentido si no hay una formación que lo acompañe. Bueno, ¿cómo es esta formación? Bueno, una formación, un equipo directivo, no puede decir, como se dice, vamos a la guerra. No, no. Es decir, yo no puedo decir iros a formaros y a ver qué ocurre. Hay una línea que está muy clara que es qué metodologías hemos estado visitando, hemos estado experimentando y queremos que se puedan adaptar. Entonces, dando por descontado que el trabajo por proyectos, el trabajo cooperativo, hay que introducirlo dentro de nuestro modus operandi, está claro que hay otras estrategias, el enemy by doing, el enemy by teaching, el CBL. Es decir, hay muchos, hay que evaluar la evaluación como concepto fundamental a través de rúbricas, la autoevaluación, la coevaluación. Es decir, un proyecto educativo mucho más complejo que dar tres o cuatro pautas. Y eso, como decías bien, lleva a una formación. ¿Cómo la afrontamos? Nosotros en particular hemos confiado en la Fundación Maecenas, que nos está, digamos, supervisando y dirigiendo el proceso formativo. En la actualidad, este colegio es centro, es la sede de un posgrado universitario en torno a la innovación respecto a las metodologías y los sistemas de evaluación. Entonces, además de la formación continua del profesorado, todas las semanas, ininterrumpidamente, todas las semanas hay formación de profesorado, somos además sede de posgrado y una vez al mes, un fin de semana al mes, aquí abrimos nuestras puertas a profesores de muchos centros que vienen a visitarnos y a elaborar un proyecto que nos llevará en torno a año y medio y que hemos empezado hace poco. Por lo tanto, formación continua del profesorado y posgrado para todo el personal, prácticamente. Sin formación no hay cambio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice un proverbio africano que para educar a un niño hace falta la tribu entera. ¿Contáis con el apoyo real de las familias, de las instituciones? Eso es muy interesante también. Antes he comentado que nuestro proyecto educativo de hace un par de años se llama Arbolan 3.0. Es un proyecto a cuatro años vista y es una evolución del proyecto 1.0, que era el profesor habla y el alumno escucha. Después un 2.0 en el cual hay una interacción profesor-alumno-alumno-profesor. El proyecto 3.0, que es la línea evolutiva, es un proyecto más abierto en el cual la información entra de lleno y el alumno construye su propio conocimiento. En eso estamos ahora. Pero estamos en un 3.5. El proyecto 4.0 abre a la comunidad educativa, además del alumno y del profesorado, entre la familia. En nuestro caso en particular, las familias están entrando ya en el colegio desde el punto de vista formativo. Como me explico, aquí hay padres y madres de muchos alumnos que están entrando de manera muy práctica y muy directa en el aula. Hay padres y madres que son o cocineros, o nefrólogos, o cardiólogos, o fisioterapeutas, o veterinarios y participan de la formación de nuestros alumnos. Y en momentos puntuales, en los cuales el currículum invita a ellos, ellos de una manera generosa y práctica, entran en el aula y están ayudando a compartir sus experiencias, lo cual es una información, creemos, fundamental. Entonces, este proyecto siguiente, digamos, es hacer de manera más curricular y más patente la participación familiar en el colegio. Que ya la tenemos también, porque igual que tenemos clases o sesiones para alumnos, tenemos para padres. En particular, el próximo 7 de febrero, tenemos un taller de robótica y programación para padres con su evaluación, con sus rúbricas. Digamos, los padres van a tener una experiencia real de cómo sus hijos están trabajando en el aula. Es decir, van a dar una clase y van a ser evaluados. Es decir, los padres sí, están dentro del colegio, pero repito, queremos ir más allá y que formen parte más activa. La verdad es que es una inmensa suerte contar con esa colaboración. Ya lo creo. Porque muchas veces el problema que tienes es que no sabes cómo atraer a los padres a las reuniones. En este caso, hay muchos padres proactivos, lo cual, repito, es una ventaja también. Y vuelvo a que agradecemos realmente un entorno tan amable en ese aspecto. Nunca nos faltan palabras de elogio y de agradecimiento a esa proactividad de estos padres y madres respecto al colegio, que nos enriquece a todos. Ya lo creo que sí. Nada como una experiencia para visualizar la realidad. Gracias, Pablo. Bueno, ya hemos hablado un poquito, o ya se ha hablado un poquito del trabajo en equipo, pero voy a seguir insistiendo. Ahora se impone, de alguna manera, este trabajo de equipo se impone. Es imposible desarrollar las competencias que exige la ONCE sin trabajar en equipo, trabajar por proyectos. ¿Realmente habéis conseguido, entre los profesores, porque antes ya me hablabas de los alumnos, ¿entre los profesores habéis conseguido construir ese grupo donde cada uno se siente valorado, querido, arropado por todos? Ya, yo creo también, y vuelvo aquí a la responsabilidad de un equipo directivo, creo que un colegio no debe... A ver, hay factores que escapan al control, obviamente, y debe ser así, porque el ser humano no es un ordenador, no se puede programar todo. Pero sí es cierto que un equipo directivo debe organizar un centro. Y yo entiendo la organización vertical de un centro. Es decir, entiendo la organización vertical. Me refiero a que las materias, las áreas, hay que organizarlas de manera vertical y las matemáticas se pueden abordar de infantil hasta bachillerato de manera unificada. Entonces, entiendo que cada área es un punto de encuentro, literalmente, entre los distintos docentes y es muy positivo que compartan su experiencia docente en las diversas etapas. No solamente por la información que están transmitiendo de lo que he dado o he dejado de dar, sino por la forma en que lo hago. Entonces, me parece muy desconcertante que un chico pase de un curso a otro y que dependa tanto de un profesor y de la forma que yo tenga de trabajar. Si yo soy de una forma y tú eres de otra, el chico desconcierta y, peor aún, compara. Entonces, creo que la línea hay que mantenerle, repito, que ese es el trabajo también de un equipo directivo a la hora de transmitir un mensaje a su profesorado de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y luego, obviamente, no es una imposición, sino es una negociación. El equipo directivo propone una forma de trabajo y nos sorprende mucho. No, realmente nos sorprende. Si nos agradecemos tanto que ese profesorado nos dé tanto a cambio, es decir, tanta información, porque, repito, la formación consiste en eso, ¿no? Cuando planteamos una línea y el profesorado nos propone cosas, realmente se enriquece la propuesta, ¿no? Y sí, en el tema del aprendizaje cooperativo, colaborativo y tal, y el aprendizaje significativo, individualizado, lo tenemos más o menos bastante claro. Están, digamos, en fase todavía de desarrollo. He dicho que el proyecto era cuatro años. Estamos mejorándolo, pero, obviamente, los chicos, cuando trabajan en cooperativo y los profesores, entienden que no es un reparto de tareas. Entienden que son unos roles que tienen que desarrollar y que el profesor evalúa, pero ellos se auto-evalúan y se co-evalúan, como ocurre en cualquier aspecto de la vida. Bueno, quedan apenas… Te iba a decir tres minutos, pero son dos minutos y medio para irnos a Andalucía, a conocer la información. ¿Te ha gustado el funcionamiento? ¿Te ha gustado todo lo que te han transmitido desde el colegio? Sí, la verdad que sí. Te lo dije al principio. Llegué allí y me encontraba tan a gusto hablando con José Luis que grabamos más de la cuenta. La verdad es que hemos tenido que dedicarle dos programas precisamente por eso. Pero me parece, y lo quiero repetir así, me parece una suerte contar con personas como José Luis dirigiendo un proyecto pedagógico. Hasta ahora no habías tenido la oportunidad de ir viendo otros colegios. Claro, la profesión, tu trabajo, pues te llevaba estas horas estar… ¿Qué experiencia que te estás llevando de todo esto? Es impresionante, Joaquín. Gracias.